Hola amigos, en nuestro primer capítulo de la colección de DVDs de Escuela de Tiro, hemos elegido un tema que consideramos de una gran importancia para todo aquel cazador que quiere tener éxito en sus disparos. Me estoy refiriendo a los adelantos de los tiros en el mundo de la caza. A esta capacidad que tiene que tener todo cazador de saber dónde efectuar sus disparos, cuánto adelantar, lo conocemos normalmente con la palabra saber juzgar. En este capítulo vamos a ver una serie de pautas que nos van a ayudar a establecer esos cálculos de adelanto en las diferentes situaciones que se le presentan al cazador. ¡Vamos, GAN! ¡Vente conmigo! Vamos a comenzar analizando el primer punto de los cuatro a tener en cuenta para calcular nuestros adelantos. Me estoy refiriendo a la distancia de tiro. Para ello vamos a emplear una máquina de plato y vamos a situarnos en tres puntos distintos en los cuales vamos a ir aumentando nuestra distancia y por consiguiente nuestros adelantos. La distancia es un factor muy importante ya que las características de la balística de un tiro de escopeta son muy peculiares. Un tiro de escopeta, lo que llamamos en V1, es decir, medido a un metro de la salida de la boca del cañón, los perdigones circulan a una velocidad de 400 metros por segundo, es decir, que en un segundo de tiempo recorrerían cuatro campos de fútbol. En cambio, a 140, a 150 metros los perdigones caen al suelo con velocidad cero. Esto significa que si hiciéramos varias mediciones de tiro a 15, 25, 40 o 50 metros, veríamos como nuestros adelantos se van multiplicando, pero no de una forma matemática, sino que se van multiplicando por dos, por tres o por cinco. Es decir, que a lo mejor un disparo efectuado a 15 metros requiere un metro de adelanto y ese mismo disparo efectuado 7 metros más atrás, en lugar de un metro hay que adelantarle por lo menos 3 o 3,5. Vamos a emplear, como he dicho, un plato y vamos a efectuar nuestro primer disparo a una distancia aproximadamente de 15 metros del plato. Yo considero que a esta distancia aproximadamente con un metro por delante será suficiente. ¡Pull! Efectivamente, he realizado mi disparo aproximadamente unos 80 centímetros por delante del plato y con esto ha sido lo justo para poder impactar sobre él. Ahora voy a retirarme hacia atrás aproximadamente a una distancia de unos 12, 13 metros tan solo, pero seguro que será suficiente para tener que adelantar más del doble de la distancia que he efectuado este disparo último. Aproximadamente esta zona será lo suficientemente retirada para poder ver cómo esta pequeña diferencia de distancia hace que nuestro adelanto en el plato se multiplique por más del doble. Si antes en el punto 1 o punto A hemos adelantado aproximadamente un metro, desde aquí mi juicio de tiro me dice que por lo menos debo tirar cerca de los 2,5 metros por delante. Vamos a efectuar el disparo para comprobar que esto es cierto. ¡Pull! Efectivamente, incluso me atrevería a deciros que algo más, he tirado casi 3 metros por delante. Como vemos, unos pocos metros no solamente nos han hecho doblar la distancia, sino incluso triplicar la distancia. Y por último vamos a disparar desde un poquito más atrás hasta llegar a una distancia de aproximadamente unos 50 metros, distancia límite para hacer pruebas con la escopeta. Aproximadamente este va a ser el tercer punto de distancia. Desde aquí la distancia de adelanto, o juicio de adelanto que vamos a aplicar sobre el plato, a priori va a ser de unos casi 5 metros por delante. Vamos a efectuar el disparo a ver si esto es cierto. ¡Pull! Vamos a ver cómo disparando sobre dos platos que tengan dos velocidades totalmente diferentes, el primero va a llevar una velocidad lenta y el segundo va a llevar una velocidad mucho más rápida, el adelanto nuestro tiene que ser modificado. En el primero experimentaremos un adelanto aproximadamente como de un metro por delante y en el segundo dispararemos cerca de dos metros y medio por delante, tan solo por la diferencia de velocidad que van a marcar estos dos platos. Vamos a verlo. ¡Hol! Como veis, ahora en este segundo plato, como venía mucho más rápido, el adelanto ha sido superior. Por consiguiente, tenemos la conclusión clara que la velocidad es el segundo punto que más influye en nuestros cambios de adelanto. En tercer lugar vamos a hablar de un factor que influye muchísimo en el adelanto de los tiros y que normalmente los cazadores lo tienen muy poco en cuenta. Me estoy refiriendo al sentido de marcha, es decir, una pieza que a igualdad de distancia y de velocidad circule de nuestra izquierda hacia nuestra derecha o circule de nuestra derecha hacia la izquierda. La diferencia de estos adelantos viene provocada porque tenemos una facilidad biomecánica, los diestros en sentido de derecha a izquierda, mucho mayor que la que tenemos de izquierda a derecha. Esto nos hace que cuando disparamos en las cacerías, enojeos de perdiz o bien en mano, los diestros tengan mucha más facilidad para abatir las perdices o los animales que nos entran desde nuestra derecha hacia la izquierda que los que lo hacen en sentido contrario. Para indicaros esto hemos hecho esta toma desde arriba y vais a ver cómo si yo me sitúo de frente a vosotros con los dos pies completamente de frente, al apuntar hacia adelante tengo mucha más facilidad para hacer un movimiento en este sentido que como observáis llego a alcanzar los 180 grados que cuando lo hago en este otro sentido que apenas alcanzo los 90 grados. Esto es debido a que la escopeta no la cogemos de una forma simétrica sino que la apoyamos en el hombro derecho y la punta está situada a la izquierda. Esto hace que tengamos una reducción de facilidad de giro mucho más inferior cuando hacemos nuestros giros de izquierda a derecha. Vamos a comprobarlo disparando unos platos que van a venir en un sentido y en otro y veremos con nuestra cámara lenta congelando la imagen cómo el adelanto que practicamos en un sentido y en otro es muy diferente aunque el plato esté a la misma distancia y a la misma velocidad. ¿Me acompañáis y vamos a verlo? ¿Pull? Como veis el adelanto que he practicado sobre este plato ha sido realmente pequeño algo así como unos 50 centímetros por delante. A continuación vamos a hacer este mismo tiro pero en sentido contrario es decir, con un plato que nos va a venir volando de nuestra izquierda hacia nuestra derecha. Como veis este disparo que ha sido en sentido de izquierda a derecha me ha obligado a hacer un adelanto prácticamente del doble de grande que el que he hecho en el plato anterior. Por último vamos a estudiar la influencia que tienen nuestros adelantos el cuarto punto que os hemos citado anteriormente que consiste en el ángulo que forma la trayectoria de nuestro tiro con respecto a la trayectoria del vuelo del animal. En realidad este fenómeno no influye en que el adelanto sea mayor o menor como adelanto real pero sí que influye como adelanto óptico es decir, la imagen que la perspectiva nos causa a nuestro ojo nos da la sensación de que haya que adelantar más o menos. Como norma general os diré que a mayor ángulo mayor adelanto considerando como el ángulo mayor el de 90 grados. Por ello el tiro que más adelanto requiere en este sentido será el clásico tiro cruzado de la perdiz que nos cruza por delante. Para comprobar esto vamos a ampliar una máquina que vamos a situar detrás de nosotros a nuestra izquierda y que va a lanzar un plato que va a cruzar por delante de nosotros. Vamos a disparar primero desde donde me encuentro en estos momentos con lo cual será un tiro con una trayectoria perpendicular al vuelo del plato luego nos vamos a girar hacia la izquierda con lo cual vamos a conseguir un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto a la trayectoria del plato y por último vamos a retirarnos aún más y vamos a cerrar el ángulo hasta dejar en un ángulo aproximadamente de 10 grados. La imagen que yo voy a ver del plato siempre va a ser la misma el adelanto va a ser el mismo pero la sensación de adelanto va a ir variando. Desde este punto le adelantaré aproximadamente un metro por delante desde el punto 2 tiraré unos 80 centímetros por delante y desde el último puesto aproximadamente le voy a tirar unos 30 centímetros escasamente por delante. Nada más amigos, con esto vamos a dar concluido nuestro primer capítulo dedicado a los altos del tiro. Os repito, como puntos esenciales de todo lo que hemos tratado son la distancia, la velocidad, el sentido de marcha y el ángulo de nuestros tiros. La forma de entrenar estos aspectos debe ser siempre con platos de tal forma que antes de efectuar vuestro disparo sobre ellos analicéis paso a paso los cuatro elementos y ellos os den la respuesta de cuál debe ser vuestro adelanto. Una vez que disparéis y acertéis sobre el plato es el momento de grabar esa imagen en nuestro cerebro para de esta forma ir enriqueciendo nuestra capacidad de juicio. Antes de despedirme os quiero dar un consejo que normalmente es muy práctico y útil para todos los cazadores que es que a vuestro cálculo de adelanto que hagáis siempre lo multiplicáis por dos es decir, que seáis generosos vuestros adelantos y tenéis un poco más delante de lo que vosotros penséis. Nada más amigos, espero que estos consejos sean prácticos y os espero en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.